¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW i4 M50, como dice aquí el título, el primer M100% eléctrico se filtra antes de tiempo. Bueno, como sabemos se trata de la versión más prestacional del modelo i4 que está acompañada por un kit estético bastante llamativo y posee más de 500 CV como potencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, para tratar de hacerle difíciles las cosas al Tesla Model 3, la Bávara BMW presentó en el reciente mes de marzo el i4. Se trata de un nuevo sedán 100% eléctrico que se va a comercializar con distintas versiones y eso incluye una de corte deportivo cuyo diseño definitivo se ha filtrado antes de tiempo. Si bien no se trata de un i4 M bastante radical, la unidad que está junto con este artículo noticioso en imágenes corresponde a una variante firmada por su filial en Performance de la marca Bávara y su nombre es BMW i4 M50. La imagen se compartió a través de las redes sociales oficiales de la marca Bávara y aunque se eliminó unos instantes después, desde BMW Vlog consiguieron hacerse aquella información tal y como se puede ver. Este coche posee una pintura de color azul así como un paquete M Sport bastante llamativo acompañado por una insignia M, la parrilla frontal que se compone por un parachoque frontal, por un parachoque delantero bastante agresivo con unas entradas de aire de mayor tamaño. También posee unos sugerentes faldones laterales terminados con negromate y unas llantas de 5 radios dobles realmente atractiva. Con todo esto, este vehículo parece mucho más agresivo que el 4M Sport presentado en China el mes anterior. Sin embargo, el aspecto tecnológico sigue siendo todo un misterio, pero se sabe que este M50 será el más prestacional de la línea. Y por ello va a tener como potencia 530 caballos suficientes como para alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos. En términos de autonomía, la batería de 80 KWH que tiene como capacidad proporcionará energía suficiente para recorrer hasta 590 kilómetros entre cargas según lo indica el ciclo WLTP. En cuanto a las versiones inferiores, desde dicho medio de comunicación sugieren que la línea de modelo se va a complementar con dos variantes de tracción trasera cuyo nombre son I4, 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 I40. Estos dos deberían tener menos potencia y posiblemente una autonomía reducida. Se espera que la prestación del modelo M50 tenga para el siguiente 1 de junio en un evento que tendrá lugar en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Los Ángeles. Los primeros pedidos se abrirán para este mismo verano europeo. Hay que señalar que el BMW modelo I4 M50 será el primer automóvil en estrenar la nueva tecnología llamada Iconic Sound Electric. Es decir, una tecnología de sonido que se va a implementar en los vehículos de la filial M totalmente eléctricos. Este creará distintas melodías que se adapten a los modos de conducción de la máquina. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.